Cuando el mundo no sea un buen lugar ¿Dónde hacer tu sueño realidad? Sé de un sitio al cual puedes llegar Para sentir amor Si entre la gente solo hay soledad Y no hay un hombro sobre el cual llorar Sé de un espacio donde puedes ser Para sentir amor Sé que aún no tomas una decisión Y no quisiera presionar Pero al momento en que te conocí Supe por fin lo que era amor No habrá nada que pueda impedir Ni el sufrimiento ni el peor dolor No, no hay nada que no pueda hacer Para darte amor Música Ruge en tormentas sobre un mundo gris Pero tendrá que amanecer Viento de cambio sopla libre al fin No me conoces bien aún No te imaginas de qué soy capaz Por ver que un día pueda ser feliz Al fin del mundo llegaría por ti Para darte amor Para darte amor Música ¡Gracias!